Te tomo una vaca, como no estabas en absoluto, tienes sometida mi alma, a mi alma A donde vaya, en donde esté, está presente y me hace sentir contigo, contigo Es increíble, es tan grande, 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 es tan grande Quiero animar a tu poder perdida, a te decir que no viviría, moriría, sin ti, moriría Bien, te lo expliqué, todo lo que viene de ti me hace bien Bien, bien, todo lo que viene de ti me hace bien Tú, el niño de mi vida, eres tú, el proceso que me devuelve, eres tú, la muerte de la monía, eres tú Tú, el niño de mi vida, eres tú, lo que nunca me querías, solo tú, te llevo siempre en mi corazón Y te lo manda, eres tú, el grupo 5